Muy buenas tardes comunidad de Machalí, como todos los días martes nos juntamos para dibujar en vivo, y en esta oportunidad vamos a hacer, y continuando con los dibujos de la semana pasada que fueron unas manzanas, vamos a pintar unas sandías, una sandía cortada, ¿cierto? Y vamos a, para posteriormente, en la próxima clase, vamos a hacer un bodegón, el bodegón consiste en frutas y verduras, hacer una composición, y vamos a aplicar todo lo que hemos visto hacia atrás, entonces ocupamos manzana, el bodegón va a tener manzanas, una sandía, y uva, y ahí vamos a hacer una composición bien linda. Así que ahora vamos a empezar a hacer entonces la sandía, y para esto vamos a ocupar el color verde para dibujar, porque vamos a hacer un óvalo, un óvalo, y este óvalo, ¿cierto? es la mitad de la sandía, que está cortada por la mitad aquí, lo hacemos en la parte de abajo, como si fuera una masija, la cáscara de la sandía es gruesa, de un color clarito, hacemos el ancho de la cáscara, hacia atrás el ancho se nota un poquito más finito, más delgado, hacia adelante se nota más ancho, más grueso, ahí para dar la sensación de profundidad, y podemos dibujar estas manchitas que tiene la cáscara de la sandía, vamos marcando la dirección, para empezar a hacerla con detalle después, ya una dirección, estas rayitas, que son de un color verde más oscuro, primero marcamos la dirección y después las vamos dibujando, hice una cosita así como unas manchas medias abstractas, que es de un verde más es de un color verde más o surcrito. Estas manchas son como tintas en el agua, como que tienen ramificaciones aquí, para el ladito aquí, como que se esparció la tinta, nos vamos a pasar para este otro ladito. Uno se va imaginando formas, como unas tenazas de alacrán allí, y después como que se hace una mancha abstracta hacia abajo, que no tiene forma, pero va dentro de ese eje que nosotros hicimos, ese eje, vamos dibujando la forma alrededor. Y aquí también se ensancha acá, se adelgaza, se ensancha hacia arriba, toma como esa forma, se mete hacia dentro del volumen, vuelve a aparecer, se dibuja como una forma así. Y así acá, la sandía está cortada, como en rebanadas, se cortó este, se cortó por la mitad, y queda una forma, es como un corazón en revés, como para comprender la forma, como si una especie de corazón al revés. Aquí va la cáscara. Me tendría como esa forma, y se ve la cáscara blanca, que está al interior de la sandía, muy finita hacia atrás, más gruesa hacia adelante, aquí también se ve un poquito más. Sería como esa forma. Aquí dibujamos, ¿cierto?, la línea, ¿cierto?, que marca la dirección de las manchas, como se van distribuyendo la sandía. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a volver a repetir el mismo efecto. Hacemos rayas. Para después hacer esta manchita, que es un verde un poquito más bonito, y dibujar esa especie de mancha que se van formando acá. Ustedes también pueden ingratar sus manchitas, ¿cierto?, no tienen por qué ser tan parecida el modelo. Lo importante es que lo pasen bien y disfruten, como siempre, dibujando acá de manera libre, sacando toda su creatividad aquí y sus talentos. Tenemos las dos partes de la sandía. El fondo va a ser bien oscurito, para que resalten bien el color de la sandía y la figura. Entonces vamos a pasar el color verde oscuro, y vamos a rellenar este color, para pasar el color clarito de encima y dar un tono parejo a todos. Rellenamos esa forma que hicimos, ¿cierto?, en la cáscara. Rellenamos esa forma que hicimos, ¿cierto?, en la cáscara. Como dijimos, vamos a hacer la parte más oscurita, para tirar el color verde clarito a todo, y encerré toda la forma de la cáscara acá y la sandía. Vamos a hacer una con limpieza, para sacar la cáscara acá y las pul balls... ¡Gracias! Fíjense cómo vamos rellenando los espacios, ¿cierto? Cada vez que yo insisto con el verde, el colorcito va a quedar más oscuro Se concentra más el pigmento, se ve más oscuro Tiene un efecto de luz para este ladito, acá arriba Hacia abajo se proyecta la sombra Entonces ahí insistimos para llenar ese espacio de pigmento con el lápiz Se ve cada vez más oscurito Si vemos prácticamente estas rayas verdes oscuritas, se ve casi como un color negro, un negro verdoso Entonces vamos a volver a insistir Para que parezcan más oscuritas estas manchas en la cáscara Vamos dibujando formas abstractas, significa que no tiene forma ¿Cierto? Son manchas Como si fueran ramificaciones de un arbolito Se van pasando las rayitas de un lado a otro ahí como tipo de ramitas Mi color se ve cada vez más oscurito Vamos a pasar el lápiz una capita sobre otra Y empieza a aparecer la cáscara de la sandía Aquí podemos ensanchar un poquito esta mancha Bajarla un poquito para hacer otra por allá, para que no quede el espacio tan desocupado aquí Esto es válido y todo se va sumando una capita con otra Y va aportando a nuestro trabajo Fíjense como vamos dibujando la cáscara El borde de la cáscara también se hace más oscura aquí Así que pasamos por el bordecito para que se oscurezca un poquito más Por supuesto hacia abajo acá pasamos al borde más oscuro porque tiene más sombra El color es tan oscuro que se pierde con el fondo oscuro que hay Acá abajo hay un color bien oscurito Y aquí el borde también se hace más oscurito Se ve cada vez más cáscara de sandía Vamos a pasar a un color negro para que veamos como logramos el color de la cáscara Esto debería verse un poquito más oscurito Entonces con el color negro damos la profundidad de la sombra Esta que tiene este verde bien oscurito Vamos a pasarlo bien suave, el color negro Para repasarlo después con el verde arriba Así vamos logrando una oscuridad mayor Así vamos logrando una oscuridad mayor Y como se ve el color negro volvamos a pasar el verde arriba Para que le dé más profundidad ese color verde se vea más oscurito Vemos si funciona claro se vea más oscurito en el video que estamos haciendo Y para potenciar esos colores claritos le vamos a pasar a un amarillo en la cáscara Para que esta parte se vea más luminosa y ese gajo más oscuro Del amarillo pasamos el verde, que es un verde más clarito Ahí el color es bien suelto, ¿cierto? Vamos pasando una capita tras otra Se nota más oscurito Y ahora vamos a seguir primero dando un color bien suave con el rosado Aquí está empezamos a buscar el color de la sandía Lo pasamos suavemente Hay partes que se notan más blancas Para llegar al color rojo después Este color rosadito va a ser como la luz Que va a quedar dentro de los colores rojos de la sandía Dijimos que la cáscara era casi blanca Es como un verde agua Así que ahí lo pasamos con alto hueito, ¿cierto? En el contorno acá De no pasarnos Cualquier rayita que no hayamos pasado Que se haya pasado ahí un poquito, por ejemplo Yo tomo un lápiz goma Lo voy pasando ahí y voy limpiando Y vuelvo a aparecer ahí el espacio blanco del papel Ahí vamos limpiando Este lápiz goma es un lápiz de madera Que tiene una goma por dentro que es más dura Hay que pasarlo con alta precaución Para que no vaya a romper la superficie del papel Así que se pasa sin esa expresión ni fuerza Si no hay que ir bien suavecito por arriba Y ahí va sacando todo ese El color en caso que haya que corregir Ahí Y por supuesto, como siempre No pasamos las manos por arriba Pasamos un papelito Lo aprovechamos de pasarlo en todo Y vamos a seguir entonces con el rojo sobre los rosados Lo pasamos Lo pasamos bien suavecito arriba Para crear diferentes intenciones de luz Hay un espacio más verdoso Hay un espacio más verdoso en el centro Reservamos un espacio blanco ahí arriba Aquí lo hicimos alrededor Y también se notan diferencias de colores aquí Aparece un colorcito medio verdoso aquí en el centro Hacia abajo también aparece aquí un espacio más de luz Hacia abajo también aparece aquí un espacio más de luz Si insisten con el lápiz Si insisten El color se empieza a ver cada vez más intenso Vamos a cubrir todo primero para que vean En vivo aquí lo que está pasando Yo les paso aquí el lápiz por el borde con mucho huevito Y si ustedes insisten en esta zona Por ejemplo aquí yo puedo ir dibujando Una diferencia de intensidad acá Voy dibujando con el lápiz Y trabajo sobre ese espacio Por dentro Y fíjense que el color se va a empezar a llenar Y se va a ver más intenso El borde es más rosadito Pasamos el lápiz ahí más suave Pero por acá se nota más marcado el rojo Aquí por ese borde Volvemos a pasar el lápiz y volvemos a insistir Ahí lo vamos soltando un poquito Para acá se hace más claro el color Aparece una machita ahí Medias verdoso de pepas Se nota ahí un espacio un poquito más blanco Y por acá se hace más rosadito O más rojo Pasamos nuevamente una capita más por el lápiz Se va sumando una capa con otra Se va sumando una capa con otra Vamos le tirando un efecto más real De la carnecita De la sandía que es un color bien rojo Para esta leita también pasamos el lápiz Para esta leita también pasamos el lápiz Repasamos un poquito más Hacia el rojo más intenso ¡Vamos! 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 Vamos a ver la foto Cada vez se ve mejor El color de la carnecita de la sandía E insistimos en las partes que se denotan se noten más rojas y vamos creando una textura que dé la sensación de un sandillo de la parte anterior de la carnecita ahí se nos pasó una rayita tenemos la goma lápiz para borrar pasamos con este huevito pasamos el color rosado después ese rojo cálido que tenemos acá y ahora podemos pasar un poquito del rojo magento insistimos, insistimos con el lápiz para dar un efecto más de sombra y vamos marcando una diferenciación de luz y sombra también partes más rojas otras partes más claritas para que dé un efecto más real de la sandía ahí y después volvemos a insistir con este rojo que es un rojo más intenso, más cálido este modelo que estamos haciendo es un lindo regalo para sus mamás para regalárselo a alguna amiga para poner un cuadro en la cocina así que ahora que se acerca o ya pronto vamos a estar en navidad va a ser un lindo regalo un hermoso cuadro decorativo con frutas vamos a tirar un pedacito de agua y para dar la sensación de unas pepitas verdes que hay y también un verde de agua en la cáscara y para eso vamos a buscar el verde de agua lo hemos visto en algunas oportunidades por acá que son verde bien clarito medio celestoso vamos a ver cuál se parece más podría ser un verde como este lo pasamos por el borde de la cascarita dando la sensación de que es esa cascarita blanca que queda al momento de cortar la sandía se concentra más el verde para este lado se concentra el verde por el bordecito de la cáscara interior se concentra el verde por este ladito también por el borde de la cáscara para este lado y un poquito con los bordecitos de acá apenas se ve muy suave lo mismo que hicimos a este ladito lo hacemos acá vamos a marcar una división que tiene corta la sandía aquí y vamos a empezar a pasar el rosadito esta cara de la sandía que quedó tiene un poquito más de luz el rojo de la carnecita interior y hacia acá se nota más oscuro también tiene un efecto de color naranjo suave tenemos este amarillo medio que es un naranjito muy suave y este naranjito suave se presta para tirarlo aquí en la parte de las papitas para fundirlo con un poquito de verde se va sumando un color con otro y ahí en verde agua es muy lindo que está acá y ese lo vamos a meter aquí entre medio por aquí entre medio también se nota un efecto medio verdoso ahí en un verde muy suavecito vamos trabajando el bordecito de la cáscara no, el bordecito de la parte interior de la sandía que es esta parte rojita y vamos a pasar el rojo más cálido aquí va a ser por toda la parte interior lo fundimos con el color que tiramos antes con estos colores verdes y naranjos suavecitos insistimos, insistimos con el color rojo hasta que se vaya a quedar más intenso hay parte donde se marca más el color se hace más intenso por ejemplo el bordecito de acá hay parte donde se hace más clarito el color se van dibujando rayitas, pequeñas manchas que van dando la sensación de la carnecita de la sandía de esta interior y un efecto de sombra por este ladito y por supuesto a este ladito bien oscurito un rojo más oscuro comparando con el dibujo estoy viendo que aquí no es tan hacia arriba del dibujo sino que más cerradito de esta forma vamos a aprovechar de corregir y nos vamos a unir con los dos espacios acá para que nos quede más oscurita esta parte solamente insistimos con el rojo vamos a pasar varias capitas una sobre otra vamos a pasar varias capitas una sobre otra insistimos con el rojo se nota un efecto más de sombra podemos tirar el rosadito para fundir un poquito el rojo y darle un poquito más de luz en algunas partes así que también fundimos un poquito de rosado y después le vamos a pasar un poquito más de rojo este rojo que es un rojo más cálido colocaritos paraaled todo esto el ruyo Espíritu Delhi los dos más y espero ir a ver por las manos todos los что-cierto corriendo ¡Gracias! Ahí se ve bastante bien, seguimos entonces con la cáscara. Allá partimos de la cascarita hacia adentro, ahora todo lo contrario de la carne hacia afuera. Vamos a pasar entonces por la cáscara, el verde agua, que es un colorcito verde muy clarito. Todo después se va, cuando dibujimos el fondo, vamos a cerrar ahí el espacio. Aquí le sacamos un poquito de volumen a este ladito. Aquí se nota un bordecito bien clarito, muy delgado, acá se nota más ancho. Llegamos a la cáscara, para que no se pierda el dibujo. Primero marcamos las sombras de esta mancha que tiene la sandía. Aquí se concentra la mancha y todas las rayitas se convergen aquí en este punto. Y después se van abriendo. Y después se van abriendo. Y lo vamos pasando con este hueito. Ya sabes. Lo vamos pasando con este hueito. Ahí tenemos la parte de la sombra de la cáscara y ahora le pasamos a un verde claro. Aquí le doy la intensidad de los parejos primero, para incitir con las partes mas ocritas. Ahí, y aquí ocupamos un poquito de color negro para hacer las sombras de los verdes. También se puede ocupar un poco de azul, vamos a buscar un azulito. Ahí está el azul. Y fíjense, si lo pasamos sobre los verdes, logramos la sombra de estas rayitas que se dibujan en la sandía y que se vea más oscura. Ahí están dibujando rayitas irregulares porque dentro de este movimiento que lleva aparecen como unas ramitas, como unas rayitas que van dibujando la sensación de esa textura que tiene la cáscara. Lo hacemos por este ledito también, ahí vamos dibujando. Ahí está dibujando rayitas. Ahí está dibujando rayitas. Y aquí le pasamos el bordecito, aquí que termine en punta. Y después pasamos el color verde y le damos un poquito más de sombra a toda esta parte. Porque esta parte es más oscura. Ahí es esto. También aprovechamos de pasarle un poquito de color azul acá para que se vea más lindo. el efecto de color acá, de la cascarita. Y por supuesto lo pasamos en la parte que tiene un poquito más de efecto de sombra, acá abajito. ¡Gracias! Corremos un poquito los lápices para que veamos el efecto que estamos logrando. Miren que se ve liendo el efecto. Y ahora vamos a trabajar el fondo y el cuadro ya se nos va a completar y lo vamos a terminar. Podemos ocupar colores complementarios para hacer el fondo. Los colores complementarios son los colores que entre ellos se agrizan. Hay un efecto de una cáscara más blanca y vamos a pasarle un verdecito claro. Y un rosadito puede ser. Aquí se vea el colorcito de la cáscara que de esa parte está más clarito. Si alcanzamos vamos a volver a insistir ahí con la sandía. Entonces dijimos que los colores complementarios son los colores que se pueden agrisar y lograr unos grises súper lindos, unos tonos cafés. Vamos a ver un amarillo y un violeta, rojo con verde podría ser, para utilizar los mismos colores. Tenemos dos tipos de rojos, dos tipos de verdes. rojo, magenta, verde oscuro, rojo, vermellón y verde claro. Para que nos quede más oscurito vamos a ocupar el magenta con el verde oscuro. Vamos a pasar el rojo primero. Por supuesto hay un rebro de la cascarita ahí con mucho cuidado para no pasarla a llover. Vamos a pasar el rojo primero. Vamos a pasar un chacomago ponme algo mal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí en el bolvecito, ¿cierto?, pasamos el lápiz con mucho cuidado, para no pasar a llevarlo en la forma de la sandía, y ustedes van acomodando el lápiz, siguiendo la dirección puede ser, por ejemplo, si se meten aquí, cambian la dirección del lápiz. Llegamos por este lado también, cambiamos la dirección del lápiz. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí cambiamos la dirección del lápiz, ¿cierto?, para pasarla por este rinconcito. ¡Gracias! Por supuesto el borde, siempre es difícil de meter el lápiz ahí, es complicado ahí. Ahí este lo pasan, teniendo mucho cuidadito. Pasamos una capita de rojo, magenta, y ahora vamos a ver una capa de verde oscuro. Y fíjense cómo el color se va a empezar a apagar, y va a quedar casi como un color negro, muy parecido, y así logramos la sombra del fondo. Dentro de la imagen que estamos trabajando hay una parte un poquito más clarita en este punto, la podemos respetar, o simplemente oscurecemos todo el fondo nomás. ¡Gracias! 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 Aquí pasamos el lápiz con harto cuidadito, ¿cierto? Para no pasar a llevar la sandía ahí a la cascarita. Vamos pasando el lápiz por el contorno, es que hacia abajo lo vamos soltando un poquito para que se vea más luminoso. hacia acá lo volvemos a pasar más juntito ahí la línea, más pegadito para que se vea más oscuro. Se fijan que color se agresa y empezamos a dar un color que parece un efecto de sombra de una mesa y de un fondo que se vea que es. ¡Gracias! Me pasé a llevar el borde del papel, hay que tener cuidado con los bordes, otra vez vamos a correr el trabajo más para acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí ustedes van acomodando el trabajo porque yo lo voy a borrar un poquito más para allá, pero en la mano. ¡Gracias! El ápice ya tengo que sacarle punta para volver a pasar otra camita. Ahí está el rojo con el verde que estamos ocupando. Vamos a sacarle punta para volver a insistir. ¡Gracias! 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 Entonces vamos a volver a insistir con el rojo. Y ya vamos a pasar a las partes que nosotros queremos oscurecer un poquito más para volver a insistir con el verde y pasarlo arriba. ¡Gracias! 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 Comprens � Coment条 fin Se capitan. Se vuelve a acurecer el color. Y sistema con el rojo entonces para pasar el verde arriba y lograr un fondo más oscurito. Como queda un poquito incómodo lo voy a correr para este lado para que el brazo no me quede ahí al rojo, muy forzado, insistimos, insistimos con el rojo, en esta parte de acá también lo pasamos, ahí con harto cuidadito, todos esos rayitos que se nos arrancan de repente ahí, se pasó un pelito de rayita y se lo borramos con la goma. Y ya está. En el bordecito lo pasamos, acá vamos cubriendo los espacios blancos que se ven. Bien llenito de espacio ahí con el rojo. Aquí vamos cubriendo todos esos espacios que se ven blancos. Y por supuesto como la hoja es grande ustedes la completan, de la misma manera, si quieren lograr más oscuridad, nos pasamos nuevamente al verde. Volvemos a pasar el labecito verde, se va a sumar con el rojo, va a dar una oscuridad mayor. No sé, es un tamillo. por supuesto ahí ustedes van cambiando la dirección del lápiz con la mano para poder pasarlo aquí con cuidadito ¿cierto? y que no quede parejito ahí el bordecito y cada vez que ustedes pasen una capita de rojo-verde van a ir logrando una oscuridad mayor ¡Felicidad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ustedes insisten con el verde y con el rojo, logra una oscuridad mayor del fondo. Pueden pasar las veces que ustedes quieran. Yo llevo cuatro capas. Pasé una capa de rojo, una de verde. Insistí con el rojo y el verde otra vez. Es la parte que yo quiero oscurar más. Y así ustedes van logrando algunos puntos, ¿cierto? Donde se ve un efecto más de sombra y reparten un tono más clavito. Por ejemplo, aquí yo insisto, insisto, se va a ver más oscurito. Aquí también puedo lograr una oscuridad mayor. Vamos a ver aquí. Un lindo cuadro decorativo para poner en nuestra cocina, donde ustedes quieran, para decorar la casa ahí que se vea linda, más y más hecho por ustedes. Doble de linda. Ahí, vamos a pasar un poquito para este lado y terminemos. Y si ustedes quieren volver a insistir en la parte interior, le pasan el rojo ahí suavecito, va dando más intensidad. Cada vez que yo pase, el rojo se va a ver más intenso. Y va marcando diferencias de colores, ¿cierto? El rojo aquí más intenso. Esa parte puede quedar más clarita. Por acá un poquito más intenso. Porque se vea un efecto más real de esta carne que tiene la sandía. Que tiene pequeñas manchitas rosadas. Algunos puntitos mayos verdosos por las cáscaras, por las pepas. El efecto de la pepa, de la cáscara también, que está alrededor. Van dando diferentes matices. Y ustedes van haciendo matita ahí después. Con más tiempo. Y nosotros damos por terminado el trabajo de hoy. Espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Alrededor de las 6 horas, 18 horas. En la página de Facebook, Cultura Machalé. Que tengan una muy linda tarde. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Ahí está nuestro modelo. Bodegún con sandías. Gracias. Gracias.